¿Qué es la norma técnica de evaluación? La mayoría de respuestas están de acuerdo con que se debe pasar hasta quinto y secundaria por dos razones. La primera es que hoy, ya actualmente cerca del 40% de docentes de secundaria tienen más de un aula a cargo, es decir, está trabajando con los dos sistemas. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien ayudarlo a que ya se concentre de una sola manera. La otra razón es que los estudiantes todos tienen la necesidad y el derecho a recibir una retroalimentación oportuna que es parte de la evaluación formativa. Estamos a apostar a que nuestros alumnos aprendan cada vez más y mejor. En ese sentido, la evaluación formativa, y lo dicen las experiencias, es lo que mejor responde a un desarrollo de competencias. La evaluación formativa, efectivamente, lo que hace es acompañar los procesos particulares de cada estudiante, sus diversas capacidades y diversos ritmos de desarrollo que tiene. La drama magistral siempre, vamos a felicitarla, creo que ya es un ícono, es un hito que todos los docentes esperan en este evento anual y en general el esfuerzo que hacen por contribuir. Más bien yo les pediría eso, que incrementemos y trabajemos de manera conjunta con el Ministerio de Educación para incrementar las oportunidades para llegar a más docentes.